Son órdenes, Coco. Les quiero preguntar a él, ¿cuánto conocen o qué saben de las criptomonedas? ¿Tienen ni idea de qué se trata o nada? Cero. Cero. Cero, ¿no? ¿Cómo andas, Gustavo? ¿Todo bien? Todo bien. Coco tiene cara de que se invirtió en alguna, me parece. ¿Ya metí? ¿Vos decís? Sí, sí, sí. No sé, no sé. ¿Cómo andas, Gustavo? ¿Todo bien? Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, eso, arrancamos por el principio, por contarle a la gente qué es una criptomoneda, porque me imagino que está en su casa y dice, no tengo ni la menor idea de qué me están hablando. Sí, bueno, es un tema bastante complejo. Hoy vamos a, por lo menos, introducir algunas cosas que son interesantes y a contarles un poco qué es lo que hay atrás de todo este tema, que no es nuevo, pero que sí tiene muchos cambios y en estos días han pasado cosas bastante interesantes. Las criptomonedas, bueno, como ya un poco lo dice la palabra, son divisas, son activos que funcionan dentro de lo que es el mundo digital, no son tangibles y, bueno, permiten de alguna manera, por un lado, el poder transaccionar con esas monedas y, por otra parte, hacer también como lo que se llamaría una especie de acopio de valor, por parte de los usuarios que invierten en esas divisas. Esas divisas están sostenidas sobre un sistema bastante complejo, del cual hoy vamos a comentar algunos aspectos, para que ustedes tengan alguna idea y después puedan, obviamente, indagar bastante más. Porque, bueno, la verdad es que hay varias cosas que hay que tomar en cuenta y no es tan sencillo de entender, pero sí, por lo menos, las nociones más interesantes tienen que ver con que esto, para que ustedes se hagan una idea, es un mercado y es un sistema que funciona en paralelo al sistema financiero tradicional. Y eso ya es bastante decir. O sea, este sistema de criptomonedas mueve miles de millones de dólares todos los años y, de alguna manera, lo que estamos un poco observando es hacia dónde va. Hay mucha polémica. Para algunos, es un sistema que es una burbuja, que en algún momento va a explotar y toda la gente que invirtió y que está metida ahí adentro, de repente, o se va a quedar con algo o se va a quedar con nada. Y ahí hay muchas, bueno, muchas visiones contrapuestas. Para otros... O sea, que todavía hay desconfianza sobre su durabilidad en el tiempo. Eso sin duda. Y sobre todo sobre su estabilidad, más que sobre su durabilidad, que de repente ahí ya hemos visto que durante una década, más o menos, se han mantenido con algunas variantes, pero están ahí. Y después hay otra visión de gente que está mucho más entusiasmada, con esto, hay criptos fanáticos, criptos locos, criptos de todo lo que les ocurra. Gente que realmente está muy metida en el tema, no solamente porque invierte en el tema, sino también porque participa del proceso de, bueno, digamos, de funcionamiento de esta divisa. Y ahora vamos a explicar un poquito eso. Pero también es interesante ver que hay mucha gente que realmente cree en esto y quizás algunos en casa nos están viendo y ya han estado metidos con el tema. Cualquier persona puede invertir en criptomonedas. Yo puedo decir, bueno, tengo este dinero, ¿quiero ponerlo en criptomonedas? ¿O cómo funciona? Sí, no. En realidad, por un lado, todos podemos de alguna manera meternos en el tema y buscar la manera de poseer alguna criptomoneda, porque ahí hay muchas posibilidades, hay mucha oferta. Ahora, después está decir, bueno, de esa inversión, que siempre tiene como una especie de barrera de entrada, en algunos casos muy alta, o sea, comprar bitcoins, que es la principal criptomoneda, no es tan sencillo y bastante caro en algunos casos. Bueno, si compramos otras criptomonedas menores, quizás ahí sí podemos entrar, pero ¿cuánto va a haber después del resultado de eso? ¿Y cuánto nos va a servir? De alguna manera creo que ese es el principal punto cuando hablamos de criptomonedas. ¿Para qué nos sirve? ¿Qué rentabilidad tiene? ¿Y para qué la podemos usar después? O sea, después vos podés como ese dinero sacarlo como si fuera en un banco y... Bueno, ahí está una de las cosas más importantes y más complejas. No es tan sencillo hacer de esas criptomonedas dinero líquido. O sea, se puede, por supuesto, hay billeteras, hay servicios que ofrecen eso. Obviamente que comisionan cada vez que vos retiras y pasas a dinero real, real entre comisas, al dinero tradicional, vamos a decirlo. Eso tiene un costo también. Y hay gente que de repente invierte y saca, pero ya es a otro nivel de conocimiento. Probablemente cuando vos inviertas en una cripto, en la mayor parte de los casos es simplemente para hacer de eso un activo a futuro. Bien. ¿Y qué valor tiene una criptomoneda? Bueno, eso justamente lo regula un mercado, el mercado de las criptomonedas. Tiene su propia cotización, por decirlo de alguna manera. Es la bolsa. Sí, bueno, algo así, digamos. Funciona con esa misma lógica, ¿no? O sea, cuanto más demanda hay, por supuesto que se aprecia el valor de esa criptomoneda. Y hay un ranking, por supuesto, donde las criptomonedas compiten a ver cuáles son las más valiosas y las que la gente más quiere. ¿Pero es a nivel global o depende de la región del país? No, es a nivel global. Es a nivel global. Es un solo, sería un gran mercado único donde la gente ingresa. Hay una variedad de criptomonedas, obviamente. Y después están los fenómenos que hoy vamos a comentar, que son los que hacen que ese mercado fluctúe. Es un mercado que tiene muchas variaciones. Hay momentos que las criptos se han, digamos, de alguna manera disparado. Y hay momentos en que han caído muy drásticamente. El Bitcoin en un momento tuvo como mucha fama, como un furor. Y sigue teniendo mucha fama y sigue siendo la principal cripto. Y sigue siendo a lo que todos están un poco apuntando. Pero aparecen otras competidores en otros sistemas que de repente son un poco más estables incluso que el Bitcoin, que le están haciendo competencia. Y después está el otro fenómeno, que es el de lo que sucede cuando los principales actores del mundo tecnológico ingresan en el tema. Y ahí aparece Elon Musk, que es de quien vamos a hablar ahora. Y ahí, bueno, cambia todo y explota todo. Y esto tiene que ver, bueno, con la explosión de una nueva, y no tan nueva, porque en realidad ya hace muchos años que existe, hace más de 8 años que estaba, que se llama Dogecoin. Esto es una cripto que comenzó como una especie de broma con un meme, el meme de un perro que, bueno, que lo que hace simplemente es, se le agrega texto y la gente lo usa como para hacer situaciones graciosas. Comenzó como eso. Y, bueno, a través del propio uso de la red y de cómo funcionan justamente y cómo las redes sociales de alguna manera traccionan ese mercado del que hablábamos y la subida y la bajada de la cotización de estas criptomonedas, se empezó como a ser fuerte. Y, bueno, uno de los principales en su momento, promotores quizás consciente e inconsciente, un poco de las dos, es este Elon Musk, que, para quienes no sepan, es uno de los hombres más ricos del mundo, es uno de los principales empresarios tecnológicos que existen, dueño de Tesla, dueño de SpaceX, que es estos cohetes que van, bueno, hacen expediciones, obviamente, espaciales. Y, bueno, este empresario es muy activo en redes sociales, sobre todo en Twitter, y cada vez que aparece y menciona, o a través de los tweets, o en alguna aparición pública alguna de estas cripto, hace que el interés por esas cripto se dispare. Entonces, en los últimos días, bueno, un poco vinculado a este interés, Elon Musk hizo algunas menciones y generó una encuesta en Twitter, que la estamos viendo ahora al aire, en la cual preguntaba si incluiría o no, qué les parece a los usuarios, si se puede incluir o no, esta criptomoneda para comprar activos, para comprar autos. Para comprar un Tesla. Un Tesla, directamente, un auto de estos que su empresa fabrica. Y, bueno, tuvo mucha aceptación, más de 2 millones y medio de respuestas en muy poco tiempo, y generó mucho movimiento. La verdad que la moneda ya estaba empezando a mostrarse muy fuerte, y creció muchísimo, o sea, creció así exponencialmente en muy pocos minutos, digamos. Y, bueno, eso generó también que mucha gente empezara a ver como una gran competidora o una crisis para las otras monedas que están más establecidas como el Bitcoin. Bueno, sucede que pasaron algunos días, y ayer, Elon Musk, en estas cosas de esos cambios que hace, primero, el otro día, en una aparición televisiva, de alguna manera también tiró un poco abajo a Dogecoin, y cuando, de alguna manera, dijo que era como una especie de timo, una especie de estafa, y eso hizo que eso que había subido bajara, y, sumado a eso, bueno, también otro golpe importante a las cripto por parte de este empresario, que, a su vez, invierte muchísimo en ellas. Entonces, vean lo complejo que puede ser a veces esas movidas estratégicas. Bueno, dijo, básicamente, que, bueno, que su empresa Tesla no va a transaccionar más con Bitcoin. ¿Esto qué quiere decir? Que si vos tenías Bitcoins y querías comprar un Tesla, antes lo podías hacer, a partir de ahora no. ¿Esto por qué? Bueno, porque, aparentemente, según sostiene la empresa, con intereses de por medio, pero con la excusa, o, bueno, por lo menos el argumento, vamos a decirlo en ese sentido, de que hay, digamos, lo que es la minería de las criptomonedas, y ahora explicamos muy brevemente qué es, generan una contaminación muy grande, y la empresa Tesla tiene sus fundamentos y sus bases, que es una empresa que cuida el medio ambiente, dijo, bueno, acá hay una cosa que... Una contradicción. Una contradicción, pero venía Elon Musk siendo el principal promotor de muchas de estas criptomonedas, incluido el Bitcoin en su momento. ¿Qué pasó en el medio? Quedan muchas suspicaces, y hay mucha, sobre todo, controversia en torno a los intereses que pueda tener. ¿Y qué es la minería? ¿Qué es lo que contaminaría? Acá hay también visiones contrapuestas, y es muy polémico este tema. Hay quienes sostienen que la contaminación de la minería, de las Bitcoins, de las criptomonedas, es muy baja. Otros que sostienen que ya es bastante considerable. Hay estudios que señalan que, bueno, que la energía que consume solamente el acto de minar, que es como hacer que funcione la transacción de la criptomoneda, representa lo que consume energía argentina en todo un año, para que más o menos tengan una comparación de qué estamos hablando. O sea, es un consumo de energía muy importante. Otros, sin embargo, lo comparan con otros números más globales y comparados con otras industrias, y ven que el impacto no es tan grande. Entonces, bueno, ahí estamos como en un momento de bastante también contradicción sobre el real impacto que tiene esta tecnología sobre el medio ambiente, si sí, si no. Pero bueno, Tesla salió, y Elon Musk salió a trancar muy fuerte a las cripto en un momento donde, como veníamos diciendo, había muchos movimientos, esto también genera mucha especulación, porque esto es una, justamente, son monedas 100% especulativas. ¿Qué va a pasar en el futuro? Cualquier cosa que se guía con una persona que tiene tanta llegada, obviamente impacta directamente en su valor. Y eso habla de lo frágil que puede ser este sistema, ¿no? Frente a otros sistemas mucho más consolidados. Ahora, este sistema nuevo para mucha gente, y que de a poco también empieza mucha gente a meterse y a entender más, es un sistema que compite con el sistema financiero tradicional y ya hemos visto ejemplos de mercados y de bancos centrales y de instituciones internacionales que están de a poco mostrando mucho más interés. A principios se habían mantenido bastante, al menos en términos públicos, bastante ajenos a esa dinámica y ahora vemos que se empiezan a interesar. De hecho, en China hay una fuerte movida para tratar de impulsar la propia criptomoneda del gobierno chino, ¿no? Entonces, estamos en un momento de cambio, ¿no? Yo creo que esto es una puerta abierta a un cambio en muchos modelos, en muchos paradigmas de cómo transaccionamos, cómo compramos cosas, cómo manejamos nuestros propios recursos, nuestro propio dinero. Y hoy quería, como de alguna manera también, dado que se dio toda esta polémica y toda esta dinámica, que ustedes pudieran tener ese vistazo y seguramente este tema lo vamos a retomar cuando haya más novedades. Muy bien, Gustavo, como siempre es un placer. Muchas gracias. Un placer, Emilio. Nos vemos. Nos vemos la próxima. Nosotros hacemos una breve pausa.